En este quinto aniversario de la entrada en vigencia del código civil comercial hemos convocado el reconocido abogado administrativista el Dr. Pablo Perrino para que nos cuente cómo esta norma convive con la ley 26.944, ley que regula la responsabilidad del Estado. Cuáles son sus puntos en común, cuáles son sus diferencias de estas normas las cuales ambas han sido aprobadas en el 2014. Muy buenas tardes, es un placer para mí participar en este ciclo de charlas sobre el código civil y comercial a cinco años de su entrada en vigencia. Agradezco por tanto la amable invitación efectuada por la editorial. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en el tema de la responsabilidad del Estado y de los agentes públicos y para ello me parece muy importante empezar haciéndolo con el recordatorio de que nuestro país hasta no hace mucho tiempo formaba parte del extenso grupo de países europeos como latinoamericanos cuyo régimen de responsabilidad era y es en ellos de origen esencialmente jurisprudencial. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros sistemas jurídicos que han regulado expresamente la responsabilidad estatal, España, Perú, México, etcétera, en nuestro país tanto en el ámbito nacional como en el local hasta el dictado de la ley de responsabilidad del Estado en 2004 no existía, al menos con carácter general, una regulación orgánica sobre este instituto. Solo existían algunas previsiones normativas en áreas puntuales, específicas, como por ejemplo daños ocasionados en el ámbito contractual, daños ocasionados en la relación de empleo público, error judicial, en materia penal, etcétera. Pero esa falta de legislación y también de normas en la Constitución Nacional que consagraran en forma expresa la responsabilidad del Estado no constituyó un valladar para que por vía pretoriana se fueran sentando a las bases de una doctrina judicial que reconoció ampliamente el resarcimiento de los daños y perjuicios injustamente causados por cualquiera de los poderes estatales. Y este régimen se va a constituir, básicamente se va a construir sobre la base de las cláusulas de la Constitución Nacional que garantizan la inviolabilidad del derecho de propiedad, los principios de igualdad de las cargas públicas y el alterunón la EDR. También se van a utilizar las normas del Código Civil a las que se va a acudir para cimentar la responsabilidad por la actividad ilegítima del Estado y a las normas de la legislación expropiatoria para lo que concierne a la responsabilidad por la actividad legítima estatal. Bueno, fue así entonces que se va a consolidar una construcción jurisprudencial que admite la responsabilidad del Estado cuando concurre a algunos de los siguientes factores, digamos, de atribución. Una falta de servicio, el sacrificio especial que el afectado no tiene el deber de soportar, el riesgo vicio de las cosas y en la órbita judicial se va a desarrollar lo que es la responsabilidad por el anormal funcionamiento de la justicia y por las condenas judiciales erróneas. Pero esta situación de base jurisprudencial se modifica a mediados del 2014. En ese año se aprueba, por un lado, el Código Civil y Comercial, que va a entrar en vigencia al año siguiente y se va a dictar la Ley Nacional 26944 de Responsabilidad del Estado y de los funcionarios y agentes públicos. La ley es publicada en el boletín oficial del 8 de agosto de ese año, del 2014. Sin lugar a dudas, esta ley es un hito muy importante en la historia jurídica argentina porque va a ser la primer regulación legislativa en la que se aborda de manera general y de manera orgánica también la responsabilidad estatal. Pero no por esto podemos decir que la ley ha constituido o ha generado un avance o mejora en nuestro derecho. ¿Por qué digo esto? Porque a mi entender, muchas de las soluciones que la ley contiene acarrean un retroceso respecto a criterios sentados en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que van a acotar irrazonablemente el alcance del deber de responder del Estado y van a conspirar con lo que es la finalidad principal de la responsabilidad civil o pública, que no es otra más que la de reparar los perjuicios que injustamente sufren las víctimas. Por supuesto, esto más allá de que existan otras finalidades como la preventiva, pero la clásica es obviamente la central de la reparación. Bueno, a esto se le va a sumar que la ley, en más de un artículo, presente una defectuosa redacción, por ejemplo el 6, el 10, último párrafo, y fundamentalmente una reducción en el tratamiento de los factores de atribución a sólo dos, falta de servicio, sacrificio especial, el riesgo no aparece, tampoco la violación de la confianza legítima, etc. Y todo esto genera un sinnúmero de problemas, de interrogantes, si se quiere, que necesariamente van a tener que ser resueltos a través del casuismo jurisprudencial, a través de una interpretación prudente por parte de los tribunales que puedan hacer realidad el mandato constitucional de afianzar la justicia. Bueno, veamos rápidamente lo que es el régimen general de la ley que estamos mencionando. Antes que nada, ¿cuál es su ámbito de aplicación? Bueno, sólo los daños causados por todos los órganos del Estado Nacional y sus entes descentralizados. Esto significa que cubre la actividad dañosa de los tres poderes del Estado Nacional, pero que están fuera de esta ley los perjuicios ocasionados por las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Hay que tener presente que en el artículo 11 de la ley se reconoce que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen facultades propias para legislar en la materia. Y entonces se las va a invitar a adherir a sus disposiciones. Al día de hoy, siete provincias han legislado sobre esta cuestión. Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, Catambarca, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro. En algunos casos, básicamente adhiriendo a la ley, a la ley nacional con mínimas, luego referencias más. Y en otras se han dictado un cuerpo entero, un cuerpo legislativo con toda la regulación de la responsabilidad. En algún caso, de manera muy parecida, casi reproduciendo la ley nacional. Y en otros, marcando algunas diferencias, como puede ser lo que ha ocurrido en la provincia de Mendoza. Ahora, ¿qué ocurre en las demás provincias y en la Ciudad de Buenos Aires que no han legislado sobre la materia? Bueno, la situación continúa siendo la misma de antes. Es decir, están sujetas a un régimen de responsabilidad de base jurisprudencial. No es que no haya responsabilidad, sino que es una construcción que continúa siendo de base jurisprudencial. Muy bien, vamos a ver ahora, entonces, los lineamientos generales de la ley, que podrían ser las características del régimen federal de responsabilidad del Estado. Primero, claramente la ley sigue, se enrola en lo que se ha denominado el criterio, la posición, la postura y us publicística de la responsabilidad. Esto se refleja puntualmente, por ejemplo, en el artículo primero, párrafo tercero de la ley, en el cual, con una redacción criticable por excesiva, se dispone que las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. O sea, todas parece que no son aplicables, lo cual no puede ser porque evidentemente, en más de una ocasión y en varios capítulos del Código, hay normas que se aplican. El régimen de las personas, bienes, etcétera. Con una redacción mejor en este sentido, en el Código Civil y Comercial, a lo largo de tres normas, se va también a disponer la inaplicación de las normas de la responsabilidad civil a la responsabilidad pública, pero con una redacción acotada, insisto, a la responsabilidad, no a todo el articulado del Código, como surge del artículo 1, párrafo 3 de la ley. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial, entonces? Bueno, que la responsabilidad del Estado y la de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular las obligaciones que le están impuestas, se rigen por las normas sin principios del derecho administrativo, nacional o local según corresponda. El Código Civil también reconoce la potestad normativa en la materia de las provincias. Y además, en el 1764, de una manera muy clara, se establece que las normas de la responsabilidad civil no van a ser aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Atención, que esta inaplicación que aquí se proclama de la normativa civil en forma directa o subsidiaria, no significa que nunca se pueda acudir a la legislación y un privatista para cubrir las lagunas existentes en la materia. ¿Por qué? ¿Cómo se va a poder acudir? ¿Cómo voy a poder aplicar estas normas? Básicamente, a través de lo que son principios generales y la técnica de la interpretación analógica. Esto es lo que hoy está ocurriendo y lo que ya venía ocurriendo. Hoy los tribunales continúan acudiendo, más allá de esa valla que provoca el Código Civil y también la Ley de Responsabilidad en la órbita federal, se dirigen y utilizan las normas del Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad por vía de la técnica de la analogía. En segundo orden, la Ley de Responsabilidad del Estado es una ley de naturaleza federal. Es una ley que fue dictada por el Congreso de la Nación en su condición de legislador federal y no con arreglo a la facultad del 7512 de la Constitución, por tanto no integra el llamado Derecho Común Nacional de Aplicación Uniforme en todo el país. No es una ley complementaria del Código Civil, ni mucho menos. Es una ley de naturaleza federal. Y esto ha sido claramente reconocido por la Corte Nacional en la sentencia dictada el 3 de marzo de este año en la causa Bernal de Jorge contra Estado Nacional. En tercer lugar, la responsabilidad estatal es una responsabilidad objetiva y directa. Así lo dispone el artículo 1, segundo párrafo de la ley, siguiendo a la jurisprudencia de la Corte Nacional. Que sea objetiva significa que no es necesario indagar en la subjetividad del empleado funcionario para que la misma se configure. La culpa o dolor de la gente no es un elemento determinante de la responsabilidad estatal. Que sea directa conlleva que no es una responsabilidad, digamos, subsidiaria. No funciona la responsabilidad del Estado como un sistema de cobertura de los perjuicios causados por el comportamiento de los agentes públicos. Porque la imputación de las actuaciones de los agentes estatales se explica a través de la teoría del órgano como la Corte Nacional, a partir de Abadell, lo ha señalado en más de una ocasión. Veamos ahora qué tipos de responsabilidad están legislados. Bueno, en la ley, como lo habíamos adelantado, se regulan dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad por actividad ilegítima, fundada en el factor de atribución falta de servicio, y la responsabilidad por actividad legítima, fundada en el factor de atribución sacrificio especial que el afectado no está obligado a contemplar. Entonces no se han contemplado, como ya lo dijimos, otros factores de atribución como el riesgo, violación de la confianza, etc. Y esto no es un tema menor porque en muchos casos puede provocar, sin lugar a dudas, la exclusión de la responsabilidad del Estado, ya sea porque la conducta dañosa no va a ser susceptible de encuadrar en la figura de la falta de servicio o debido a la mayor laxitud del régimen de eximentes, del deber de responder, que se verifica en la falta de servicio si se la compara, por ejemplo, con la responsabilidad de riesgo, por riesgo, que es una responsabilidad típicamente que se predica de resultados y no de conductas, como pasa con la falta de servicio. La ley alcanza también a la responsabilidad contractual, no se limita a la extra contractual, y esto surge del artículo 10. En esta norma se prevé la aplicación superior de las disposiciones de la ley de responsabilidad del Estado en este campo ante la ausencia de normas específicas, normas contractuales, eso se refiere en la materia. Bien, dicho esto, veamos ahora los grandes trazos de lo que es la responsabilidad por actividad ilegítima y la legítima. Bueno, la ilegítima está básicamente legislada en lo que concierne a sus recaudos en el artículo 3 de la ley. Aquí el legislador sigue de cerca la sistematización efectuada de los requisitos por la Corte y la doctrina, y determina que deben cumplirse los siguientes cuatro recaudos para que medie la responsabilidad. Primero, que existe un daño cierto, debidamente acreditado por quien lo invoca, y que sea mensurable en dinero. En segundo lugar, que existe imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal, lo que significa que el perjuicio debe derivar del comportamiento de sujetos que estén integrados a la estructura del Estado y que actúen dentro de lo que se ha denominado el marco legítimo o aparente de sus funciones. En tercer lugar, la causalidad. Debe existir una relación causal adecuada, o sea, se sigue el mismo criterio que está consagrado en el Código Civil, causalidad entre la actividad o la inactividad del órgano y el daño de servicio. La falta de servicio es un instituto que nosotros, como otros países, hemos adoptado y adaptado, yo diría también, del derecho francés, de contornos bastante imprecisos y susceptibles de múltiples apreciaciones. Tradicionalmente, se ha entendido que la falta se configura por el funcionamiento anormal o defectuoso o incorrecto de la administración pública, o, como ha dicho la Corte, por la violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular y puede plasmarse esa irregularidad, ya sea en comportamientos activos, que se pueden traducir en la emisión de actos administrativos de alcance individual o general, en operaciones materiales, pero también ante la omisión, ante la inactividad de la administración, de índole esta material o también formal. Ahora, esta noción de falta de servicio que hemos dicho, que como ven está acotada a la idea de una actuación o inacción de la administración, va a ser ampliada por la ley. ¿Por qué? Porque la ley expande la noción de falta de servicio, no solo a la actividad o inactividad de la administración, sino a la de cualquier órgano del Estado. O sea, hay un concepto más amplio de falta de servicio que el clásico. Cualquier comportamiento irregular de un órgano estatal, del Estado Nacional, queda englobado en la noción de falta de servicio. Por tanto, la falta de servicio prevista en la ley cubre también los daños provocados por las leyes inconstitucionales, por el error judicial, como así también por la llamada responsabilidad por la irregular o anormal funcionamiento de la administración de justicia. Fíjense que en todos estos casos nos encontramos frente a actuaciones que trasuntan una irregularidad, un comportamiento contrario a derecho. Y que como no tienen una regulación puntual específica en la ley, van a quedar subsumidos en esta noción tan laxa de falta de servicio. Y por otro lado, la ley le dedica una especial consideración a la falta por omisión o inactividad estatal en el último párrafo del artículo 3D. Allí se dice que la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de adaptación expreso y determinado. Esta redacción ha sido criticada en general por la doctrina, porque si uno afectó una interpretación gramatical del artículo, esto podría dar lugar a que se acote irrazonablemente la responsabilidad estatal por omisión, provocando entonces aquí también un lamentable retroceso respecto a los avances de la jurisprudencia. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí se condiciona en la ley a la responsabilidad a tres exigencias. Que el deber estatal omitido esté impuesto normativamente, que sea expreso y que sea determinado. Bueno, la crítica viene dada por lo siguiente. Primero, porque los deberes de actuación de una autoridad estatal cuya omisión puede comprometer su responsabilidad pueden tener su fuente no solo en normas positivas, sino también en los principios generales del derecho. La jurisprudencia da cuenta de un catálogo frontoso de condenas en este sentido. En segundo lugar, los deberes de actuación, además de, pueden derivar de la regla de la especialidad de la competencia de los órganos y sujetos administrativos, en virtud del cual se entiende que su ámbito de actuación no es solo el que está explícitamente previsto en las normas, sino también el que se deduce implícitamente de los fines que aquellas atribuyen a la administración o que pueden derivar de su objeto institucional. Y finalmente, la inacción estatal generadora de responsabilidad puede provenir no solo de la violación de mandatos expresos indeterminados, sino también de aquellos que están impuestos de manera general e indeterminada, como ocurre, ejemplo, en el ejercicio de potestades administrativas discrecionales o por la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados. Bueno, en lo que concierne al alcance de la indemnización, cuando la responsabilidad es ilegítima estatal, la ley no dice nada, la ley no prevé nada. Por tanto, lo que hay que hacer aquí es remitirse, por vía de la analogía, a las normas del Código Civil y Comercial para suplir esta laguna y sabemos que el principio que allí se establece es el de la reparación plena o integral. No está de más señalar que la Corte Nacional en los últimos tiempos, efectuando una sobreinterpretación del artículo 19 de la Constitución, ha llegado a sostener que esta reparación integral, hoy consagrada expresamente en el Código Civil, tiene base constitucional en esta norma, en el artículo 19 de la Constitución. Bien, pasemos ahora a ver la responsabilidad por actividad legítima. Bueno, este es el otro ámbito sobre el cual recala la responsabilidad regulada en la ley y cuyo fundamento principal radica en la ruptura del principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas. Cuando el Estado, mediante un comportamiento válido que puede materializarse en hechos, actos o reglamentos administrativos o leyes del Congreso, perjudica o lesiona derechos de forma especial o anormal y ocasiona daños que superan las cargas o limitaciones generales propias de la convivencia en sociedad, que el afectado no está obligado a soportar, nace el derecho a ser compensado. Bueno, esta responsabilidad está prevista en los artículos 4 y 5. Aquí vamos a ver que se efectúa una legislación, una regulación muy limitativa, muy restrictiva de la misma. ¿Y esto por qué lo decimos? Primero, porque se califica la responsabilidad legítima, erróneamente a mi entender, como excepcional, como una responsabilidad excepcional. Segundo, se determina que los perjuicios causados por la actividad judicial legítima no van a generar derecho a indemnización. Tercero, y con relación al daño, a diferencia de lo que ocurre en la responsabilidad por actividad ilegítima, aquí se lo prevé, se regula el alcance de la indemnización y se van a introducir inadmisibles, y en algunos casos podrían decir inconstitucionales restricciones, tales como, primero, el daño se exige que sea actual, con lo cual parece marginarse la indemnización del daño futuro y la pérdida de la chance, a contramano de lo que la jurisprudencia de la Corte incluso ha fallado, ha reconocido en más de una ocasión. Se establece que la indemnización va a consistir en el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad plegada por la actividad pública. Este texto que usa el legislador está tomado de la ley de expropiaciones, pero esta fórmula creemos que no es adecuada para cubrir todos los daños que puede provocar el Estado cuando actúa lícitamente. Por ejemplo, los daños corporales, que no cuadran dentro de la idea valor objetivo del bien, la muerte de una persona, el daño moral. O sea, acá el valor objetivo hay que entender que se identifica con valor de mercado, que deriva del libre juego y la oferta de la demanda. Por tanto, ese valor de mercado no es susceptible de ser idóneo para aprender los ejemplos que pusimos, ¿no? La muerte, el daño por la muerte, el daño, o sea, el valor vida, el daño por lesiones corporales, daño moral, etc. Por otro lado, la ley descarta el resarcimiento del lucro cesante, genéricamente, en todos los casos. Y esto creemos que no es razonable, porque en muchos supuestos esto va a conducir a reconocer una indemnización irrazonable debido a su insuficiente o ínfima cuantía que va a dejar sin reparar el perjuicio padecido por la víctima. A su vez, la ley no va a dar cobertura a supuestos, que si bien pueden ser excepcionales, pero bueno, no hay por qué, entiendo, restringirlos, que son los casos de daños provocados por omisiones legítimas. Permite la omisión ilegítima, pero no habilitaría, porque no está previsto, la omisión legítima. La ley también introduce otra grave limitación para que prospere este tipo de responsabilidad al regular el requisito de la relación de causalidad que tiene que existir entre el daño y la conducta estatal legítima lesiva. ¿Por qué? Porque siguiendo un criterio restrictivo que fue empleado en algunos, no en todos, los fallos de la Corte Nacional, se exige que la causalidad sea directa, inmediata y exclusiva. Por tanto, en estos casos, la existencia de cualquiera de los eximentes previstos en el artículo 2 de la ley, caso fortuito, el hecho de la víctima, un tercero, puede provocar la exoneración total de la responsabilidad del Estado, sin importar el grado de incidencia que pueda tener en la producción del resultado dañoso. O sea, donde aparece alguna de estas circunstancias, por mínima que sea, hay algún tipo de interferencia en el nexo causal, el Estado no va a responder. No creemos que esta solución sea razonable, porque a la larga lo que va a provocar es dejar el desamparo a víctimas de daños provocados por el Estado cuando ocurran, como dijimos, cualquier otro factor causal. Incluso en casos en los cuales la participación estatal puede ser la decisiva y determinante, pero claro, no la única. Bueno, si uno analiza, vamos a decir, los criterios seguidos por la Corte Nacional, va a observar que en algunos casos ha aplicado, insisto, esta modalidad, este criterio de causalidad, pero no ha ocurrido en todos los supuestos. Por tanto, no creemos que pueda decirse que es la regla jurisprudencial de la Corte. Aquí hay, si quiero, alguna jurisprudencia contradictoria. Bueno, en lo que concierne al factor de atribución de la responsabilidad por actuación legítima, esto está previsto en los incisos D y E del artículo 4. Aquí se exige la existencia de un sacrificio de daño especial que el afectado no está obligado a soportar y, como habíamos adelantado, su fundamento principal radica en la ruptura del principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas. Si bien la noción de sacrificio especial fue receptada hace más de medio siglo en la jurisprudencia de la Corte Nacional, lo cierto es que sus alcances no están claramente definidos. Por tanto, su determinación va a depender del casuismo jurisprudencial. Si uno analiza los pronunciamientos de la Corte, puede advertir que en algunos casos prevalece un criterio cuantitativo para definir si hay sacrificio, que pregona entonces que el daño es especial cuando se afecta a uno o a un número limitado de sujetos, pero en otros casos, y yo creo que acertadamente, se sigue una concepción de índole cualitativa, que tiene en consideración no el número de sujetos afectados, sino la intensidad, la gravedad del daño, porque aquí se exige que el perjuicio exceda la medida de lo que corresponde normal y razonablemente soportar. Es importante advertir que para el legislador el sacrificio especial en la persona dañada se va a configurar por la afectación de un derecho adquirido, y esto parece estar en línea también con fallos de la Corte del Nacional. Por ejemplo, el dictado en la conocida causa Revestec. La ley dispone también que a fin de que resulte procedente la responsabilidad por actividad legítima, va a ser necesario que se verifique la ausencia del deber jurídico de soportar el daño. Este requisito se introduce en nuestro derecho en el recordado caso Columbia en el año 92, pero pese a haber tenido, ha sido reiterado que en otros pronunciamientos de la Corte, lo cierto es que nunca fue objeto de un análisis muy pormenorizado por parte del Tribunal, que permita delimitar sus alcances concretos. Y esto ha dado lugar a opiniones doctrinarias incluso diferentes, algunos consideran que este recaudo está subsumido en la exigencia de que existe un sacrificio especial, y otros le dan autonomía, piensan que es un requisito autónomo, la letra de la ley algunos lo lleva a postular esta interpretación, lo cual entonces exige determinar en qué supuestos puntuales podría existir tal deber de soportar el daño causado por el Estado. En fin, la cuestión no es clara. Para ir terminando, quiero señalar que en materia de prescripción, la ley, al igual que el Código Civil, en el artículo 7, la fija en tres años, no hay aquí entonces diferencias con el Código Civil, pero lo que no se ha regulado es la suspensión, la interrupción y las causales de dispensa de la prescripción. Por tanto, aquí también va a ser ineludible acudir por vía analógica a las normas de la legislación civil. En el artículo 8 de la ley, acertadamente, se confiere una opción al damnificado para interponer la pretensión indemnizatoria juntamente con la impugnatoria, cuando sí corresponda, o hacerlo después de finalizado del proceso de impugnación en el cual se anule el acto administrativo individual o general, o se declare la inconstitucionalidad de una ley. La ley también prevé la responsabilidad de los empleados y funcionarios públicos, en el artículo 9, por los daños causados por su actuación ilegítima en el ejercicio de sus funciones respecto de terceros, como así también por los perjuicios que causen al Estado con motivo de una sentencia judicial de condena. Al igual que acontece en algunas legislaciones comparadas, lo que se exige en esta norma es que concurra el factor de atribución culpadola, un factor de atribución subjetivo, y la ley prevé dos legitimados para reclamar la responsabilidad hacia los funcionarios y empleados. Por un lado, las víctimas directas de su actuación irregular, pero también el Estado. El Estado, cuando ha sido condenado en un proceso en el cual el funcionario o agente no fue demandado, entonces el Estado tiene a su disposición una acción de repetición, cuyo plazo de prescripción va a comenzar a computarse recién a los tres años desde la sentencia firme de condena contra el Estado. La ley no precisa, si en estos casos es obligatorio para el Estado iniciar la acción de repetición, y tampoco si la responsabilidad del funcionario es solidaria o concurrente con la del Estado, como en alguna oportunidad lo ha sostenido la Corte Nacional. Y por último, y con esto vamos cerrando, la ley en el artículo primero, en el último párrafo, determina que no es posible aplicar al Estado y a los funcionarios públicos sanciones pecunarias disuasivas. Esta norma ha dado lugar a interpretaciones doctrinales diversas y también en algún fallo jurisprudencial, que ha entendido que con esta prohibición se impedía la aplicación de abstraintes al Estado. En buena hora, la Corte, en el fallo Bernardes, que ya citamos, del 3 de marzo de este año, interpretando esta norma, ha señalado que esto no es así, que cuando la ley se refiere a sanción pecuniaria disuasiva, no está haciendo referencia a las abstraintes, que son sanciones conminatorias, que es algo muy diferente a una sanción disuasiva, sino a los denominados daños punitivos. Creemos acertada esta interpretación, lo que la ley entonces prohíbe es la aplicación de daños punitivos al Estado y no de abstraintes, lo mismo que a sus funcionarios. Bueno, para finalizar, creo que después de esta muy rápida y breve explicación que di, se podrá comprender mejor la afirmación inicial que efectué, cuando decía que la ley de responsabilidad estatal no produjo una mejora o avance en nuestro derecho respecto a la situación imperante cuando el régimen de la responsabilidad estaba montado sobre una construcción de base jurisprudencial, porque esa construcción estaba apoyada no solo en los factores falta de servicio y sacrificio, sino en otros, y además daba lugar a una indemnización mucho más amplia y plena o integral, como la Corte lo había reconocido en más de una ocasión, en particular en lo que hace a la responsabilidad por actividad legítima en los últimos tiempos, en numerosos pronunciamientos jurisprudenciales. Bueno, les agradezco su atenta atención. Hasta pronto, y espero que estén todos muy bien. Muchas gracias doctor Pablo Parrino por su participación y por su tan clara y exhaustiva aplicación.